Tranqui, tranqui. Ahora, pará, porque el móvil, ¿dónde está hoy? ¡Nos vamos de compra! ¿Sabes a dónde nos tendríamos que ir para irnos de compra? No, no, mejor no te lo debí decir. ¿Y hoy nos vamos a cuál? ¿Al mercado del oeste? ¿Al el de Morón? No, nos vamos a ir a un almacén a ver qué está pasando con los precios. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. A ver qué es lo que está pasando con los precios. Me voy, empezamos a ver el precio y me voy. Y sí, cómo no, sí, es imposible. Es imposible lo que está pasando. Dale, tranquilo, es imposible. Bueno, pero nos vamos a ir un momentito. Con Urbano Boneren, se sube el precio del pan, sube el precio de todo. ¿Qué está pasando con los almacenes? Bueno, vamos a repasar un poco y sobre todo si alguna estrategia hay para poder conseguir algún precio más o menos razonable. Bien, perfecto. Dani, ¿con qué vamos con vos? Marian, querido, tengo ser retenazos para el día de hoy. Escúchame, ¿sabes quién fue? A ver. Chicas, le tengo todo excepto a ti. ¿Quién fue a Luis Miguel? Yo. Mirta Legrán, mi amor. ¿En serio? 96 años, divina, maquillada, peinada, vestida a primera fila. ¿Viste que Luis Miguel no dice ni buenas noches a ti? Nada dice. Mi amor, bajó del escenario. No sé qué está pasando. Un ratito, tengo todos los detalles. Bien. ¿Qué le dijo ella a él, él a ella, todos los detalles e imágenes que nunca viste? Me encanta, me encanta. Y vos, Maya, ¿qué trajiste? Mirá, encontramos con Tati un récord insólito que creo que amerita contarlo. Bien. Es un récord que fue el libro Guinness a chequearlo. Vos preparó unas nueces. Sí. Después te digo con qué las tenés que romper. Ah. ¿Y cuántas podés romper en un minuto? Bien. Perfecto. El señor Guillermo, Juan y Pelufo. Pelufo. Bien, lo podemos hacer acá. Lo podemos hacer. Así que en un ratito eso y un poquito de robótica. Miedo, te digo miedo. Bien, miedo, 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 miedo. Y hoy se cocina, hoy se cocina como cada día en que mañana. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Blanca, señor Juan Ferrara con un clásico que no falla nunca. Hacés mil, te comés mil. Son muy peligrosos. Sí, es verdad. Yo aviso, yo aviso, palitos de queso espectaculares. Te comés miles. Esas cositas lindas las quiero. Para una entradita, para una salida también. Para mí, si te digo la verdad, para mí es comida, para mí es cena. O sea, un kilo de palito de queso. No, un kilo y unos dip. ¿Sabés qué sí? Para mí es cena. Yo después de eso me como una fruta y me voy a la cama. Como una picada. Claro, le meto fruta para sentirte menos mal. Le meto fruta para que purita no se enoje. Para mí es una cena. Cari, este es un producto muy noble que vos vas a hacer y es casero. Es casero, sí. Vamos a hacer una receta clásica que comen todos los chicos, salchichas con puré. Bien. Pero las salchichas con puré. Es salchichas con puré. Pero hacemos salchichas caseras. Bien, me gusta, me gusta. Buena onda. Lo haces en casa, es muy fácil. No lo vas a poder creer, no vas a comprar más. Bien, perfecto. Salchichas con puré, pero salchichas caseritas. Y el señor Guillermo Busquiaso. Hola, Guille. Ahí vamos. Esta pieza entera es tuya. Mía. Esto es un cuadrilazo. Cuadrilazo. ¿Y qué vas a hacer con este cuadrilazo? Virutas. Voy a hacer virutitas de carne. Virutitas. Para hacer un estofado con unas papas con unos brocos, unos repositos de Bruselas que ahora están medio como en temporada. Bien. Y para que empieces, ya que hablábamos de precios, para que empieces a optimizar un poco tu compra. Bien, perfecto. Con estacionalidad. Cuadril, repositos de Bruselas, papas, nada puede fallar. Nada puede fallar y aparte aprender a cómo cocinar los repositos para que no te queden en una parte duro y en otra parte blando, que es lo que le pasa a la mayoría. Sí. Y por otro lado, para cocinar los repositos de Bruselas y que no se entere todo el edificio que cocinaste repositos de Bruselas. Tampoco soy mago. Que es como cuando hacés filé, ¿viste? Que vas a salir en ascensor, ¿no? Segundo piso, filé. Churrasco, churrasco. Tercer piso, bife de cuadril. A la romana. Claro, exactamente. Ya se vienen las recetas, pero te contamos al principio del programa que nos vamos de compras. A ver qué hacer con la plata, cómo nos rinde la guita a la hora de ir de compras. Así que tenemos móvil en un almacén y vamos con Agus, dale. Nos vamos al conurbano bonaerense, Marian, para ver qué está pasando con los precios después de esta devaluación que se decidió. Y lo que en principio nos cuentan los almaceneros son las listas con las remarcaciones que les están llegando y, por lo tanto, cómo están remarcando los precios en las góndolas. Paula Tomasini, trabajando en vivo con Fernando Sabore de la Federación de Almaceneros. Pauli, ¿cómo les va a los dos? Bienvenidos, buen día, ¿cómo están? Hola, Agus, hola, Mariano. Están los precios por las nubes, ¿no? Estamos acá en el almacén de Chiche, que están remarcando que no les dan las manos. ¿Cómo afectó todo esto en las góndolas, Fernando? No, digamos que si bien el lunes tuvimos este rumrum, ¿no?, que los colegas estaban avisando de que se venían aumentos, y yo lo que intenté fue contactarme con las empresas para saber si eran reales o no. Y, digamos, bueno, el lunes no tuve mucha respuesta. Sí comenzamos el día martes, con ejemplo, una empresa de cinco letras que es dueña de los chupetines y caramelos, pero también de las galletitas, de la mermelada, de los enlatados, de los atunes. Bueno, esa empresa nos envió un aumento de un 25%. ¡Wow! ¡Es impresionante! Después, Yervas un 20%. Bueno, a ver... Yervas 20%, lo que es productos de limpieza, sí. Acá tenemos, Agus, mirá. A ver, dale. Él los está escuchando. A ver, dale. Tenemos y queremos saber... Dale. Bueno, digamos, el tema azúcar es lo que más nos preocupa, porque para que se den una idea, un kilo de azúcar hace 70 días atrás nos estaba costando de costo 340 pesos. Hoy, este kilo de azúcar nos cuesta 700 pesos de costo. ¿Y a cuánto lo venden? El tema es que el azúcar no es solo... O sea, ¿la gente a cuánto consigue el azúcar? El precio de venta es entre 800 y 850 pesos. Claro, un kilo de azúcar casi mil pesos es una locura. Entonces es esto. Claro, entonces es esto. Si bien, también en el tema de las Yervas tuvimos varios incrementos y en el día de ayer un 20%. ¿20% de las Yervas? Si usted va a 70 días atrás, 20%. Entonces, medio kilo de Yerva hay que venderlo entre 800 y 900 pesos, depende de la marca. Entonces, si usted va 70 días atrás con un billete de mil pesos, usted podría comprar un kilo de azúcar y medio kilo de Yerva. Hoy, un kilo de azúcar cuesta entre 800 y 850 y un kilo de Yerva a 900 pesos. O sea que ahora necesita dos billetes de mil pesos. Es terrible, Fernando, porque es el doble en realidad, digamos. En definitiva, es el doble de plata para comprar lo mismo que hace tres meses en este caso. A ver, ¿qué más tienen ahí, Paula? Que estamos repasando aceite. ¿Qué pasó con el aceite? Bueno, digamos, el aceite tuvo un incremento de un 9%. Y sabemos que hoy en los mayoristas no nos están entregando aceite. O sea, hoy hay ya faltantes de aceites en los mayoristas, según me comentaron los colegas. ¿Ustedes lo limitan en la venda al público? No, nosotros no limitamos nada. O sea, la posibilidad que la gente pueda comprar... ¿Y cuánto sale, Fernando, el aceite? Para eso trabajamos, para vender. Bueno, digamos que dentro del formato de Precios Justos Barriales, esta botella de aceite se puede vender en 450 pesos. Digamos que es un precio que, bueno, que después de tanta lucha, logramos que desde la Secretaría de Comercio haga vista sobre el comercio de proximidad y, bueno, nos pueda llegar este formato de Precios Justos. Ahora, Fernando... Pero si ahora no tenemos abastecimiento... ¿No es un descalabro total que el aceite esté costando ahora 450 y el azúcar el doble? Digamos, nunca hubo esa relación entre el azúcar y el aceite. Siempre el aceite fue más caro que el azúcar. Bueno, por eso es que van a ver que durante estas semanas van a ver muchos más aumentos, según nos vienen anunciando. Mire, ejemplo, yo ayer cerré un pedido con una distribuidora de una empresa que vende también todas golosinas y galletitas que empieza con M. Yo pasé mi pedido y hoy a la mañana me llaman diciéndome que no me pueden mandar el pedido con el precio de ayer, que tiene un 20% más. O sea, esto es lo que está ocurriendo. O sea, ya no tenemos precios. Obviamente, vamos a seguir trabajando. Hoy a la mañana, con los colegas, les pedí por favor que vayan a los distintos mayoristas a ver cómo estaba el comportamiento de los precios. Y la verdad que lo que vinieron fue sorprendido. Ejemplo, una botella de tomate de litro que la estábamos pagando, 599 pesos, hoy estaba a 900 pesos de costo. Entonces, me parece que más allá de este... Sí, sí, sí. Bueno, no... Lo que digo es que más allá de todo, me parece que hay demasiada especulación. Totalmente. Lo que pensaba es que, digo, también estamos hablando de aumentos que evidentemente son especulativos, porque cuál es el criterio por el cual algo se va al doble, no tiene razón, digamos. En todo caso, la devaluación fue el 20%, pero no se puede ir al doble. Te pido que terminemos de repasar los productos que tenías ahí para ver cuánto están hoy estos precios. La leche y el papel higiénico. La yerba, la leche... Bueno, digamos, la leche tuvo un incremento de precios de un 6 y un 9% en los primeros días del mes. En esta, digamos, ahora no tuvimos aumentos, pero tuvimos la quita de todas las bonificaciones. Entonces, entiendan ustedes que una bonificación, lo que nos sirve a nosotros del precio real es aplicar la bonificación para que ese precio baje a piso y, digamos, de ahí poner nuestra rentabilidad para estar relativamente competitivo, ¿cierto? El tema es que una leche tiene una bonificación aproximada de un 5, un 6%, pero un queso crema tiene una bonificación de entre un 30 y un 35%. Entonces, al quitar la bonificación, ese queso crema va a disparar a un 35% más. Bueno, es impresionante ese dato también, que les quitan las bonificaciones, que es una manera de aumentarles ese valor, además, en los precios. ¿Y el papel higiénico? Es un aumento en cubierto. Sí. El papel higiénico es otra de las cosas que nos está preocupando, porque, ejemplo, un papel higiénico de 80 metros, ayer, en un mayorista estaba de costo 800 y pico de pesos, y en otro mayorista estaba 1.200. Entonces, puede ser, yo puedo entender que un mayorista, bueno, son competencias, y tratan de cada uno de tener un poquito mejor precio, pero no puede haber una diferencia de un 30%. Claro. Entonces, por eso digo que, y yo se lo he planteado más de una vez al secretario Tombolini, que audita en los mayoristas, en los mayoristas es donde nosotros compramos el 80% de la mercadería con un solo formato de pago, contado. Nosotros, si no llevamos la plata o la tarjetita de débito, el mayorista no nos vende. Cuando viene el camión de la leche, si no pagamos, no nos baja. Cuando viene el camión de la gaseosa, si no pagamos, no nos bajan. Entonces, si nosotros nos manejamos con contado, mientras que el mayorista tiene más de 60 días de pago, me parece que es momento de auditar y de cuidar de que si hay un aumento, bueno, pero no especulación. Y lo que hay, para mí, es demasiada especulación. Totalmente, Fernando. Tenés razón, coincidimos con esto que estás diciendo, porque obviamente es el momento de controlar lo que está ocurriendo con los precios, porque evidentemente no tiene sentido, respecto de la lógica de lo que le han aumentado los costos a las empresas, lo que estás diciendo. Lo que pasa es que, como sabemos, bien lo mencionabas, la marca de 5 letras que produce una porción importante del mercado, la láctea que tiene otra porción importante del mercado, las gaseosas que también las tienen una o dos empresas, hablamos de empresas súper monopolizadas, que lo que hacen es manejar los precios del mercado también. Lo podemos repasar en un ratito cuando nos volvamos a comunicar. Yo tengo una pregunta, Agus, también para hacerle a Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo estás? La pregunta es la siguiente. Hola, Mariano. ¿Cuántos comercios, cuántos comerciantes se agrupan bajo las asociaciones en las que vos estás? Y si más o menos tenés una idea de qué porción del mercado ustedes se ocupan en cuanto a lo que ustedes trabajan, ¿no? Digo, ¿cuánto impacta el laburo de cada uno de los comercios que se agrupan en el día a día de la gente, no? Mariano, en Provincia de Buenos Aires somos 26.000 comercios, y en lo que es a nivel nacional estamos arriba de los 60.000. Sí, Mariano, mirá, nosotros te digamos que todavía estamos en la porción del 70% del mercado, en lo que es el hipermercado, para ser más práctico, solo representa el 30% de la comerciación de alimentos en el país. Y no es que lo dije yo, lo dijo el gerente de la Cámara de ASU el día que estuve en la mesa del hambre en la casa de gobierno. Ellos el 30%, la otra parte, la otra porción de la torta es de almacenes, autoservicios, supermercados familiares, cadenas regionales. Toda esa porción todavía la representamos nosotros, Mariano. Bien, o sea que para repasar y ya en la próxima salida volvemos a ampliar esto, solo el 30% del mercado son las grandes cadenas, las cadenas que todos conocemos, y son las que quizás tienen más acceso a los precios cuidados y más ida y vuelta constante con la Secretaría de Comercio. El 70% del mercado que lo representan los almacenes, los negocios de barrio, los supermercados familiares, están, como decís vos, medio como la deriva, luchando en el día a día con los precios de los mayoristas, teniendo que pagar en efectivo para después vender con tarjeta cuando viene la gente a pagar y no tiene toda la guita. Digo, hay un desfasaje que a ustedes les impacta mucho. Yo te agradezco el pie que me das y el razonamiento lógico que estás haciendo que es fabuloso, porque vos fíjate que, ejemplo, hay una empresa de gaseosas que a nosotros nos cobra la gaseosa más cara pagándola de contado y después van al hipermercado y se la regalan y se la pagan a 60 días. Entonces, esta es la discusión que yo tengo con la empresa, ¿cierto? ¿Por qué nosotros, que somos los que pagamos de contado, tenemos que financiar el circo que hacen en el hipermercado? Lo mismo nos ocurrió con precios, primero con el precio justo del hipermercado que después nos llegó a nuestros negocios. Porque digamos que lo que planteábamos en la Secretaría de Comercio es decir, ¿por qué se tienen que hacer propaganda, gastar dinero en decir, vengan al hipermercado, vengan al hipermercado, si nosotros somos los que estamos pagando la mercadería más cara en el mayorista? ¿Por qué no empezamos a armar ecuaciones lógicas? Y recuerden ustedes que yo tengo 39 años de almacenero y soy hijo de almacenero. Entonces, las empresas que lamentablemente fueron compradas por los distintos monopolios, antes venían un preventista y le levantaba pedido a mi papá y le venía la mercadería. Y Mariano, no había WhatsApp, no había internet, no había nada, ¿cierto? Ahora, esas empresas, después aparecieron los mayoristas y se convirtieron los rehenes de los mayoristas. Por eso te digo que el 80% de la mercadería que compramos, se la compramos a ellos. O sea, no es momento de que las empresas empiecen a ver... El otro día me junté con una empresa y ellos mismos me contaban que cuando van al mayorista a cobrar, menos de 60 días no le pagan con cheque. Y le decía, pero ustedes no ven que nosotros seguimos pagando de contado. ¿No se dan cuenta de que hay que empezar a generar puentes comerciales para que las industrias que históricamente le vendían a mi padre y a aquellos almaceneros, hoy con toda la tecnología que hay, podrían llegar a los negocios y evitaríamos ese 30, 40% que se están quedando? Sí, es cierto, es cierto. Ahí cuando uno habla de en qué parte de la cadena de la formación de precios hay un desfasaje es en este punto, en el que vos estás remarcando donde la cosa se descontrola. Y hablamos del 70% del mercado de producción de alimentos, es un montón. Vamos a volver en un ratito con el móvil, Fernando. Quedate porfa que esta charla está súper interesante. Un abrazo grande, gracias Pau. Ya volvemos ahí también, muchas gracias. Difícil esto que cuenta Fernando y es cierto, el 30% de los alimentos se consumen en las grandes cadenas y en otros 70% en los almacenes de barrio. Y ahí es donde la mercadería sale más cara, porque la paga más cara el almacenero y la tiene que pagar en efectivo. Si no, no le bajan la mercadería el camión. María, no hay que hacer las compras todos los días, todos los argentinos. Es ahí donde hay que ponerse a trabajar. Así que en un ratito, si te parece, volvemos. Hablamos de precios justos, si se usan los precios justos barriales. Y tratamos de entender además qué van a hacer con este 20% de aumento y cuánto es que se modifican las ventas. Lo charlamos un ratito en vivo desde Morón con Fernando Sabores. Dale, en un ratito volvemos con ese móvil. Dale, en un ratito, en unos minutos volvemos con Qué Maniana, porque hacemos también los palitos de queso que hace Juani, las salchichas con puré de carigado, pero salchicha casera. Atenti y Guille hace cuadril con repositos de bruselas y papas y mucha información y toda la compañía. A la vuelta del corte, no se vaya. En un rato muy chiquito, estamos de vuelta aquí en Qué Maniana No Te Vaya. Desde el próximo martes, sus tardes se viven por el 9. Préxima para el viernes, 11 la mínima. Linda semana, variada, muy variada. Movidita la semana del clima, igual que los precios, che. Exactamente lo mismo. Ya se vienen los palitos de queso que arma Juani, ya se vienen las salchichas con puré que hace carigado, salchichas caseras, facilísimas de hacer. Y Guille va a hacer cuadril en minutas de cuadril con repositos de bruselas y papa del canal. Y ahí te vas a enterar de todas las novedades. Llegó a la Argentina Artros Top Calambre. ¿Sabés para qué sirve? Por si a la noche se te calabran los pies o las piernas. Necesitas equilibrarte. Para eso, Jenner Day Equilibrio está especialmente formulado. En Morón, la cuestión es los precios en los almacenes, en lo que se conoce como negocios de cercanía. No los supermercados o las grandes cadenas donde vos vas a hacer quizás una compra más grande, que ya cada vez se hace menos, sino que es la compra diaria, que te bajás del colectivo, que te bajás del tren, que estás en la estación, que hacés las compras del día para llegar a casa o salís a la mañana a hacer las compras y vas con la listita buscando los mejores precios. Esas compras de cercanía son las que más sufren los aumentos. Así que, Agus, seguimos nuestro móvil. Dale vos. Dale, nos vamos a Morón, al almacén de Chiche, trabajando Paula Tomasini. Pau, y estás con Fernando Sabore, ¿no?, de la Federación de Almaceneros. Quiero saber qué va a pasar, por ejemplo, con el precio Pau de la harina. Porque ya anunciaron los panaderos que, por lo menos, la bolsa de harina granel les vino con un nivel de aumento que el pan se va a ir, y les anticipo esto, a 800 pesos el kilo de pan. ¿Qué está pasando ahí en el supermercado con la harina? Pau. ¿Qué está pasando, Fernando? Todavía yo con el tema de la harina no cambié precios, ¿cierto? Pero se habla de un 20%, e inclusive el panadero que nos trae el pan a la mañana, ayer me había dicho que estaba complicado si se entregaba pan hoy porque no le habían entregado harina. Pero es esto, ¿no es cierto?, que debe tener un incremento de un 20%. El tema es que todavía no hay piso. Miren, recién se fue una vendedora de una empresa, de una distribuidora importante, y me dijo que tenía un cambio de un 15%, pero que no era seguro el 15%. O sea, yo ya compré con ese precio, mañana voy a recibir la mercadería. Pero me dijo, lo más probable es que te llame por teléfono porque va a haber un 10 o un 15 más. Esto es lo que está ocurriendo. O sea, hoy no tenemos norte. Recién vino una señora, una señora clienta, y me comenta, acá en la cuadra y media hay una estación de servicio. Dicen que no tienen NAFTA. O sea, nunca nos pasó que en la estación de servicio de nuestro barrio no haya NAFTA. Bueno, es que eso... O sea, es como que se hace un caos, una locura lo que está pasando. Es que es parte de la especulación de lo mismo que estabas contando antes con el aceite, Fernando. Digamos, ¿cómo que no hay aceite? ¿Cómo que no hay NAFTA cuando tienen que hoy ir hoy mismo a negociar cuál va a ser el aumento de precios justos las petroleras? Digamos, eso es obviamente una actitud especulativa y de guardar la mercadería para no venderla esperando que haya un nuevo precio. Bueno, pero el tema es que yo entiendo que cada uno tiene que resguardar su capital, ¿cierto? Sí. Pero hay que también entender que debajo de todo esto está el pueblo, ¿me entienden? Claro. La gente que necesita consumirla, la señora que necesita cargar combustible, pero no para especular, porque se tiene que mover con su vehículo el trabajo. Entonces, me parece que en el medio quedamos todos los que estamos pagando el pato de la boda de acciones que no son las que corresponden. Y esto es lo que yo venía reclamando, porque digo, si sabíamos que iba a haber un 20% de aumento, ¿por qué no se avisó antes? Para esto, para que los comerciantes se puedan proveer la mercadería y para que los clientes también puedan comprar a un precio accesible, ¿cierto? No de un día para el otro darnos esta puñalada trapera, porque esto es lo que sentimos nosotros, que ¿por qué se nos tiene que desacomodar todo de un día para el otro? Parece que vivimos una realidad económica, social, antes de las pasos y hoy tenemos una realidad distinta comercialmente, en la familia, es decir, che, ¿qué hago? Voy a comprar, no voy a comprar y si no puedo cargar Nasta no puedo ir al trabajo. Entonces, me parece que no es lo que se merece el pueblo. Fernando, ¿y qué están haciendo tus clientes frente a esta remarcación que estás teniendo que hacer vos? Primero, ¿cuántas veces por día, si es que lo haces más de una, remarcás? ¿Y qué hacen los clientes? ¿Siguen comprando mucho, acopian, compran poquito? Bueno, digamos que hoy es un día de muy buena venta en nuestro negocio históricamente porque tenemos cuenta DNI, los días miércoles y jueves tenemos un 30% de descuento. Pero hoy, digamos que, no sé qué hora, son las 11 de la mañana, digamos que todavía no hemos visto el movimiento de gente, o sea, la fuerza. Pero yo entiendo a la familia, todos están en un resguardo económico de decir, ¿qué hago? ¿Voy? ¿Me conviene ir? ¿No me conviene ir? No sé, es un problema que cada familia hoy está viviendo. Entonces, es la incertidumbre de la familia, la preocupación de lo que estamos trabajando frente a un negocio, los colegas que me llaman y me están diciendo, che, ¿qué hago? ¿Abro el negocio? Y si no abro, mejor me quedo adentro remarcando. Y uno lo que motiva es al comerciante a que siga trabajando, ¿cierto? Porque somos comercios de barrio donde se proveen nuestros vecinos. Pero no sé si le estoy diciendo a la gente, a mis colegas, que es lo correcto. Porque después cuando venga la reposición de la mercadería y ese negocio no pueda tenerla, no pueda, valga la redundancia, reponer la mercadería, yo me voy a sentir responsable de haberle dicho esto. Entonces, por eso es la bronca, los nervios y los momentos que estamos pasando todos los que integramos una federación en la cual somos responsables, en cierta forma, del comerciante. Claro. ¿Y qué es lo que más te vino con aumento, Fernando? En este tiempo, hoy, en estas jornadas, ¿qué es lo que más aumentó? No, digamos que lo que vienen llegando son los vendedores y te van diciendo, ejemplo, como les decía, recién vino una vendedora y me dijo que la mercadería había aumentado un 10%, obviamente le hice un pedido y me dijo, estate atento porque tiene que venir un 15% más. De que un colega, hoy a la mañana repartimos un poco las tareas entre los colegas, y dice, che, bueno, vos encargate de ir a tal mayorista, vos vas al este, como para saber más o menos cómo estábamos parados. Y digamos que los mayoristas están haciendo un desastre. Una botella de tomate que nosotros estábamos pagando 599 pesos, hoy estaba 900, ¿me entienden? Es un 50% más, de un saque. Claro, Mariano, es el sálvese quien pueda, y por el otro lado, están frotando la mano los especuladores. Acá, mientras hay gente que se está debilitando económicamente, hay otros que están haciendo un colchón importante. Y yo nunca voy a estar en contra de que un empresario gane plata. Un empresario debe ganar plata, pero no a costa de la pobreza de la gente. Clarísimo. Fernando, gracias, gracias por el testimonio, por ayudarnos a entender lo que está pasando en este momento, en esta crisis que estamos atravesando y esta situación tan complicada también. Paula Tomasini, trabajando allí, también muchas gracias, Pau, por el trabajo y haber ido hasta Morón al almacén de Chiche. Bueno, Mariano, hasta acá, lo que está pasando en este momento con los precios, evidentemente algo que vamos a tener que seguir tratando en que mañana. Sí, sí, totalmente. Y también agradecerle por este ratito a Fernando y a todos los almacenes y negocios de cercanía, esos supermercados familiares que, como decía recién, componen el 70% de la venta de alimentos a nivel país y que están decidiendo abrir cuando en realidad bajan la persiana, se sientan arriba de la bolsa de harina y esperan que aumente. Ganan plata sin levantar la persiana. Esa es la locura de este país. Es verdad, tenés razón. Que si vos estás estoqueado de mercadería, ganás guita sin abrir. Y si abrís capaz que perdés guita, porque después no podés comprar la mercadería de nuevo. Esa es la locura en la que, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a vivir durante tantos años, ¿no? Ojalá de a poquito empiece a cambiar. Vamos a seguir este tema, como decía Ságuz, ¿eh? Dale. Ya arrancamos con la receta. Sola libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años. Tiene Farmacapil, un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, se elimina naturalmente más rápido y es de 20 minutos. Abrir la persiana, ¿viste? Y laburar, porque está bien lo que hacen los muchachos de los almacenes. Y dicen, pará, si me quedo con toda la mercadería, gano plata. Aumenta cada vez más lo que tengo. Y los que no hubieran que abran, diagnóstico claro, medidas claras, ¿no? Sí, sí, tal cual. Porque el diagnóstico está muy claro. Exactamente, sí. Bueno, vamos a cocinar. Arrancamos, dale, vamos. Vamos a hacer una cosa rica. Vamos a hacer unos palitos de queso, sí. Vamos a poner la cabeza un poco en algo rico. Son palitos de quesos que no podés parar de comerlos para una entradita. Como dijiste vos, preparar alguna mayonesita. Está buenísimo. Una salsita de tomate. Para untar, exactamente. Está buenísimo. Mirá, yo te voy a dar las cantidades, salen varios. Vamos a arrancar con 300 gramos de harina, en este caso 4-0. Una harina más blanca, más delicada, para hacer el tipo de receta. Pero puede ser 3-0 también, no pasa absolutamente nada. 3-0 o 4-0 es indistinto, lo podés hacer igual. Le vamos a poner, Marian, un poquito de polvo de hornear que tengo por acá. Sí. Y un poco de sal. Atentico en la sal porque va a tener queso rallado. A ver, las cantidades, lo que tengas en tu casa, dos o tres buen puñados de queso rallado, un regianito, un sardo, le va a dar un sabor espectacular. Lo podés hacer con condimentos también, con pimentón, ají molido. Es un buen momento para meter esos pedacitos de queso que te quedan en la heladera, ¿viste? Los culitos de queso. Envultitos en ese... Claro. Yo los uso. Que aparte tiene un precio que cuando lo ves llorás, porque decís, esto lo pagué hace 20 días, ¿no? Cotiza, cotiza. Exactamente, aprovechar esos culitos. Yo le pongo una cucharadita de polvo de hornear. A ver, manteca que vengo de la heladera con la manteca. 300 gramos de harina, Marian, vamos a colocarle, obviamente, cuando decimos manteca queda todo mucho más rica. Una base, masa de tarta. Yo uso 200 gramos de un pan de manteca, pero vos tranquilamente con 300 gramos de harina le podés poner con 100 gramos de manteca. Con la mitad va bien igual. Y obviamente le vas a tener que agregar un poquitito más de agua, porque a esto le vamos a agregar un poquito de agua ahora. Agua fría, eso es importante. Como la manteca está fría, el agua tiene que estar bien fría también. Eso hace que te quede súper crocante la preparación. Y acá lo que hacemos es hacer un pica-pica. Marian, yo uso dos cornet, que usamos mucho en pastelería, pero acá tranquilamente podés usar procesadoras si tenés, o podés usar las manitos. O la espátula de cocina, la plástica. Totalmente, totalmente. Me voy a sacar el reloj, Marian, porque no quiero ver el tiempo. No, no. No porque el tiempo es tirano y la televisión es más. El tiempo es tirano. Sí, pasa rápido. Le puse pica de sal y le puse también una cucharadita de polvo de hornear. ¿Tenés harina leudante y no tenés polvo de hornear? Dale con la harina leudante. Bien. Que le va muy, muy bien. A ver. Mirá, te voy a dejar la espátula acá y te lo voy a hacer así. Bien. ¿Ves? A ver, sí, totalmente. Frota más rápido. Yo le voy a dejar, si bien quiero que sea bastante parejito el arenado, si te quedan algunos tropezones de manteca... No es caída. Van bien. No es caída, Barbie. Va muy bien. Así que... No nos sorprendemos. No, 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 tranquilamente. Y yo acá tengo agua fría, Marian. Voy. Y queso rallado. Sí, señor. Metele, mira, metele la mitad de eso. Metele la mitad. Dos buenos puñados, exactamente. Y acá ya empiezo también a incorporar el queso rallado. Esto, obviamente, para que... Probate uno, Marian. Sí, 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 lo estuve viendo. Se desarma en la boca. Lo que no va a tener es amasado. ¿Ves que se rompen? Son súper frágiles porque, obviamente, no van a tener amasado. No vamos a desarrollar el gluten. O sea que esto es solamente formar el arenado y con un poquito de agua fría que le va a dar también... ¿Cómo está? Decime si no es un beso de pelote. ¿Eh? No podés parar de comerlo. Ahí voy. Siento cosas. Siento cosas. Veo a mi bisabuela parada allá. Me hace así. Te da sexto sentido. I see the people. Sí, sí, sí. Qué rico. No, son muy ricos, son muy ricos. Lo podés hacer, como te dije, condimentos, pimentón. Bajarle el nivel de queso y ponerle orégano, pimentón, algún romerito también. Acá le pongo un poco de agua y acá, cuando ya formás el arenado, Marían, voy. Agua fría de heladera, ¿no? Agua fría, pero te diría del freezer, Marían. Ah, bien. Sí, bueno, le dejás un toquecito en el heladero. El agua que usás para tomar, que está bien fría, la dejás. Y acá, Marían, yo lo que voy es presionando. Vamos a sacar todo de acá. Y, obviamente, el agua, cantidad necesaria. No te voy a dar algo preciso, porque también es lo que te va tomando la harina. Y acá voy a hacer como pliegues. Si bien no tiene pliegues esto, pero obviamente queda como una especie de hojaldre, ¿viste? Y también el polvo de hornear va a ayudar para eso. ¿Cómo van, Marían? ¿Todo bien? Agüita, ¿no? No tomo el agua. Un agua por acá, por favor. La tengo, la tengo. Agua. ¿Ves que yo no amaso como si fueran pan? Pero no le das un amasado de pizza, digamos. No, 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 no. Suavecito, suavecito. Y ves que todo lo que me quedó ahí, ya con la manteca misma, es muy poco, muy poco de agua es lo que tengo que poner. Y acá, despacito, despacito, y voy retirando todo lo que me queda de masa. ¿Ves que le falta un poquito de agua? Un toquecito de agua. Acá extendeme un fin, Marían. Ya. Un poquito. Vamos a limpiar bien la mesada. Y ya ponemos. ¿Esto por qué? Porque esto necesita frío, ¿sí? Necesita una media horita de frío para poder estirar y ya directamente cortar nuestros palitos de queso. Venga. Ya acá no quiero moverlo más. Agarro la masa. Ahí, exactamente. Ponemos la masa. Es más, ponemos todo lo que nos quedó. Acá adentro. No tiramos absolutamente nada. Y esto lo llevamos. Obviamente, el frío va a hacer que también se una. Mirá, vamos a poner todo ahí. Mirá, ves como la manteca se sale rapidísimo. Y esto lo vas a llevar media horita a la heladera. ¿Lo vas a estirar entre dos o no? Lo podés estirar ahora o lo podés estirar después. Ah, cuando sale, bien. Pero, dale, ponele, ponele que lo estiramos. Ponele que lo ponemos que lo estiramos ahí. Ahí, ponele ahí. Ahora lo estiramos. Me da un toquecito en la mano. Y ya estamos para estirar. Y lo mandás a la heladera media horita, Marían. Perfecto. En esa media horita, te escuchás un tanguito. Claro, una playlist corta, ¿eh? Ocho canciones. Te escuchás un tanguito. No, ahí vas a... Claro, con eso no se te pega el palote. Exactamente. Es una buena técnica que hacemos siempre para las masas. Y acá emparejamos un toquecito. Y la estirás hasta lo que te dé. Bien parejito. Y después le vas a... Igual después lo vas a retocar un toquecito, Marían. Es como se le ve las hebras de queso. Y esto lo vamos a llevar a la heladera. ¿Cuánto tiempo? Media hora. Te vas a batir un huevito que tengo por acá. Sí, señor. Un poco de agua para aligerarlo un poquitito. Y lo vas a hacer es pintarlo. Ahí está. Vamos a tirar un toquecito más. Ahí. Así que vos que podés estirarlo un toque más. Ahí. Y esto lo llevamos a la heladera, Marían. Vamos a emparejarlo por acá. Ahí. Un toquecito. El semillerío acá me dice el negrito que va después. Obviamente. Claro, es verdad. Se lo voy a poner y quiero que se pegue bien con la preparación. Y esto lo llevamos y lo llevamos a la heladera, Marían. Heladerita. Perfecto. Bien. Media horita. Que tome frío. Después lo emparejas bien, que te quede lo más parejo posible. Vamos a sacarlo del fin. Tucu, tucu, tucu. Y ahora, lo que hacemos, ya tenés una placa, tenés el horno precalentado, horno medio. Y lo que haces es pintarlo un toquecito con el huevo batido. Lo aligeraste con un poquito de agua. Con un poquito de agua, exactamente. ¿Por qué no uso el huevo entero, Marían? ¿Por qué? Porque se te va a dorar demasiado la preparación. Entonces, no usamos el huevo. Esto está bastante frío. Vamos a ver si se adhiere la semillita. Sí, se adhiere perfectamente. Y acá le podés agarrar un palete. Acá tengo un mix de semillas. Podés agarrar un palote. Y, obviamente, incrustar. Claro, le da suavecito y se pegan. A ver, las semillas también las podrías poner adentro de la masa, junto con el queso rallado. También van. Vale. Pero en este caso, vamos a poner acá. Vamos a... Ahí, que queden más impresas las semillas. Y acá, Marían. Cortamos. Obviamente, está recontrafría la preparación, pero ahí quedaron las semillitas. Y acá agarrás un cuchillito o un cortapasta. Este, me vamos a agarrar este que tiene la... Ah, por la ruedita. La ruedita. Y acá, vas cortando. Estos salen más, van a salir más chiquititos. Y acá vas cortando, despacito, porque obviamente es una masa quebrada. Claro. Y que va a romper, exactamente. Ahí le damos bien durito. Si vos querés usar el cortante cuadradito, el de las galletitas, ya sea cuadradito de queso, redondelito de queso, arandelita de queso. Lo que vos quieras. Lo que pasa es que si usás algún cortante redondo, obviamente esto tiene más desperdicio. Después tenés que volver a unir la masa. Claro. Acá te rinde bien, bien, bien. Te rinde bien. Más finito. Exactamente. Ahí con un cuchillo y vamos cortando los palitos de queso. Esta masa la podés frizar, sí, la podés frizar tranquilamente. Te guardás un poco y la frizás y vas sacando palitos de queso. Horno medio, ¿cuánto? ¿Cuánto te llevo? Pipi, 12, 15 minutos, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, más o menos. Ahí está, esa. Perfecto. Agarramos acá. Ya tiene una buena cantidad de manteca. Ahí. Ah, pensé que los ibas a agarrar de a varios. Con el mismo. Sí, también, también, también. Ahí. Gracias, María. Solución.com, chicos. Acá, vas poniendo ahí, vamos a separarlos un toquecito. Tiene polvo a hornear, va a expandirse, va a crecer un toquecito. Y esto lo vas separando acá, tucutucu, y lo vas llevando al horno. No dejes que se doren demasiado. No. Porque se te van a, se van a dorar mucho y no, no. Apenas se doran, los tenés listos, María. Palitos de queso, que te preparás alguna, alguna salsita, como dijiste vos. Tic, 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 vamos a agarrar ahí y los tenés listos, María. No, no, son una belleza. No, no podés parar, no podés parar, no podés parar de comerlo. No hace falta ponerle manteca ni nada. Y tenés los palitos de queso, vamos a cortar todo, ¿no? Sí, yo te hago un poquito de lugar acá, mirá. Hacé lugar, María, que los melones se acomodan solos. Ahí, cortamos y tenés palitos de queso para toda la familia. No hace falta poner tanto queso, no hace falta, ya el queso rallado tiene un sabor espectacular. No hace falta ponerle tanto. Para 300 gramos de harina podés bajar la cantidad de manteca, como te dije. Nosotros le pusimos un pan de 200, pero podés ponerle 100 gramos de manteca y queda bien igual. Le vas a tener que poner un poquito más de agua y salen espectaculares. ¿Eh? Rinden bastante. Y rinden un montón. Y podés hacer, te digo, usamos 300 gramos de harina, pero hasta podés usar 200 gramos de harina con 150 de manteca. Y te salen mucho más y los guardás herméticamente y te duran un montón. Palitos de queso para toda la familia. Al horno. Al horno nos vamos a encontrar. Vaya, 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 espectacular. Gracias, querido. Mirá lo que es esto, Mario. No, esto es una besita. No le pusimos manteca ya con la manteca que tiene, no hace nada. Así, dejálo que se enfríe un toquecito antes de sacarlo, por si se llaman tan pegados. ¿Un quesito con un cibulete? ¿Un quesito con un cibulete? Sí, una mayonista de remolacha. Lo voy a probar de nuevo porque este es más finito. Chin, chin. Ya tengo el poder. Salute. Matecito, esta tarde, o un vinito o una birrita. Hola, te diría. Hola, dos cosas. Lo que quieras. Lo que quieras. Pará, en Instagram ponés esta receta, sí. Exactamente. Juan Ferrar la cocina. Juan Ferrar la cocina. Mirá en redes también de que mañana, ¿no? Perfectísimo, che. Ya se viene. Salchicha con puré. Casera la salchicha. Atentí que las va a acercar y te va a dar la receta. Sí, bajá los costos. Con puré, bajá los costos un montón. Y calidad. Y calidad. Sabés lo que estás comiendo. Totalmente. Y virutas de cuadril va a ser guillo con unos repollitos de Bruselas y papa, ¿eh? Che, ya se vienen las recetas, pero vos te vas a preguntar, cuando yo te diga cuál es el producto, ¿para qué sirve este producto? Exacto. A ver. Pero te vas a dar cuenta por el nombre. Ah, mira. Bien. Presentamos el nuevo Sin Roncar, que ayuda a disminuir los ronquidos. Dejalo actuar 20 segundos en tu boca y listo. Sin Roncar y bien. Me echas preguntas para hacer y yo, disculpadme, pero me voy a poner como ejemplo. Ayer comí milanesas, chocolate a la tarde y bueno, chicos, estos malos hábitos hacen mal al ADN. Bueno, es muy buena la pregunta porque vos sabés que cuanto más comemos mal, cuanto menos ejercitamos, cuanto peor dormimos y más nos estresamos, cosa difícil en este momento. El ADN sufre, como que se quiebra el ADN, lo que decimos que los telómeros, que son aquellos capuchones que protegen al ADN, se van achicando más rápido, entonces nos hacemos mala sangre y envejecemos más rápido, comemos más procesados y envejecemos más rápido, eso se llama epigenética, o sea, el ambiente afecta a nuestros genes. Claro, y entonces, ¿cómo hacemos para modificar un poquito, ya que de alguna manera está contaminado del ambiente, por decirlo de alguna manera, ¿qué hacemos para modificar un poco nuestra cotidianidad? Bueno, el estilo de vida es muy, muy importante, a pesar de que hay oferta de comida todo el tiempo, podemos elegir comer un poco más saludables. Y más no todos acá, yo hoy comí dos tortas. Claro, acá es muy difícil realmente comer alimentos muy saludables, si bien son caseros, hay que buscar alimentos más naturales, ¿no? Como las frutas, las verduras, legumbres, granos enteros, descansar un poco más, reducir nuestros tres. Ahí de a poquito vamos tratando de aumentar nuestros niveles de NADMAS, que es nuestra energía vital que va cayendo después de los 40 años a un 50%. Yo ya estoy, yo ya estoy ahí. A un 50%, imagínate. Ya estoy ahí, yo ya casi, Dani. No, no, ¿qué me falta? Te falta un par de años. Doc, Lanzman, ¿hay algún avance científico para mejorar estas marcas? Sí, la verdad es que este NADMAS, el estilo de vida fundamental, o sea, no es tomar un suplemento y no cambiar el estilo de vida. Ahora, si venís cambiando el estilo de vida, el doctor David Sinclair, le mandamos muchos saludos, pues siempre le manda saludos. David Sinclair, de la Universidad de Harvard, hizo innovación sobre la telomerina NADMAS. La telomerina NADMAS es un nuevo suplemento que le dio un premio por la innovación al laboratorio Framingham, que lo que hace es sumar el nutriente de ribosa, nicotinamida, que sube los niveles de NADMAS y eso nos ayuda a envejecer de manera más saludable, o sea, previene los procesos de envejecimiento que se asocian con enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, con oxidación de las arterias, por lo tanto tiene efecto antioxidante, con deterioro cognitivo. ¿Cuántas veces hay cada vez más estudios sobre telomerina y disminución del deterioro cognitivo? O sea, mejor memoria. Tiene efectos sobre nuestro corazón, sobre las mitocondrias, sobre las sirtuinas, sobre efectos antioxidantes muy, muy importantes que nosotros con ejercicio y alimentación no podemos llegar. Si bien podemos aumentar, debemos suplementar con telomerina NADMAS. La telomerina del otro día hablamos, yo la compré en la farmacia. La voy a, todavía no la probé porque no tengo bien claro cómo se consume, cuántas veces al día, está todo escrito. No me tomé el trabajo de leerlo. Está muy bien. Aprovechando el NADMAS. Vos sabías que yo venía hoy y íbamos a hablar de telomerina. Bueno, básicamente lo que hace es que te ayuda de adentro para afuera. Te ayuda de adentro para afuera, por ejemplo, la gente que recién está empezando, dice, bueno, ¿qué suplemento puedo elegir para tener más energía? La telomerina es ideal, se toma una o dos veces al día, el primero y el segundo mes, así aumentamos bien, porque tomar telomerina aumenta 2.7 veces la concentración de este NADMAS que te dije, que tiene efectos sobre todo en nuestro cuerpo. Entonces, uno o dos comprimidos de telomerina te puede aumentar esa energía. De hecho, hicieron, mucha gente me pregunta por fatiga crónica, hay un estudio muy interesante de telomerina, un grupo de pacientes que le dieron telomerina y otro que no, los dos tenían fatiga crónica, la sensación de bienestar y de menos fatiga se dio con el grupo que tomaba telomerina. Esto es un dato científico que hay que decirle a la gente que todos los suplementos que estamos hablando tienen validación científica, tienen estudios previos realizados, por ejemplo, por la Universidad de Harvard, así que telomerina para fatiga crónica es muy buena opción, para el efecto antioxidante, para envejecer de manera saludable, nosotros usamos uno o dos por día y después sí, una carga de uno por día se toma generalmente a la mañana para que tengas energía. ¿Y ante qué signos de alarma tenemos que incorporar telomerina? Mirá, yo creo que después de los 40, 35 años, yo creo que, porque es inevitable, el NAD cae sí o sí, entonces ya se vio que al caer empiezan a aparecer todos los efectos de la edad, entonces yo diría que si tenés 35, 40 años, estás teniendo un buen estilo de vida, estás empezando a ejercitar, a comer más saludable, sumarte la homerina NAD más, es una excelente opción, es apto para celíacos, tiene el sello, además tiene una cápsula gastro resistente, que pasa el intestino, pasa el estómago, el ácido clórico y se absorbe en el intestino, así que se busca así telomerina NAD más en todas las farmacias, que es el lugar donde se comercializan los suplementos de calidad, ¿no? O sea, en resumen, a ver si entendí bien, la telomerina lo que hace es hacerte envejecer saludablemente. Podríamos decir que te hace envejecer con menos efectos nocivos de la edad, siempre y cuando, cambiando nuestro estilo de vida, sí verdaderamente se vio que la telomerina te da mayor memoria, arterias más sanas, corazón más sano, ¿por qué? Porque tiene ese efecto de NAD más, que es lo que sumamos, y que eso decae naturalmente en nuestra salud. Como todo, después de los 40 decae todo. Después de los 40 empieza a aparecer todo, así que haces los chequeos, hablen con su médico, telomerina NAD más es una excelente opción para el envejecimiento saludable, con un estilo de vida saludable. Doctor Lassman, gracias. Esperamos la próxima semana. Marian, seguimos con vos. Muy bien, muchas gracias, chicos. Hay decisiones que se sienten en la panza, ¿eh? Para esas situaciones que pueden generar dolores y malestares, esos de los malestares digestivos, justamente, tenés siempre CERTAL, porque con CERTAL, ¡ay, es una feliz! Es el 13, era el último show, mañana me parece. Exactamente, mañana 18 es, ¿qué es? No, 13 o 14 es el último show, me parece, ¿no? No, el 18, chicos. No sé ni qué día vivo, pero no importa. Termina Luis Miguel, pero ¿quién fue antes? Ya te lo conté en la venta del programa, fue el sartenazo número 74.728. Fue la señora Mirta Legrán a ver a Luis Miguel. Fue una sorpresa que le dio Nacho Vial, le dijo, Abu, nos invitó Luis Miguel a ver el recital, así que ahí tenían primera fila, Mirta fue acompañada por Juana Viale, Nacho, Gino Bogani y la... Y Ámbar. Y Ámbar, exactamente, primera fila. Y en un momento a Mirta le habían dicho, mire, Mirta, es preferible, viste que entre las grandes figuras, un tema antes a lo mejor se te van. En la obra de teatro, cuando ya están, también, porque muchas, ustedes saben que 15.000 personas entran, si no me equivoco, en Movistar Arena, entonces ya se estaba incorporando y le dicen, Mirta, Mirta, quédese, porque está bajando para saludarla. Sorpresa que Luis Miguel no había hablado con el público. La única que lo logró. La única que lo logró, porque habían ido, todo el mundo fue a verlo. Dice que Michael Bublé, como son colegas, creo que habían estado hace unos días detrás del escenario, creo, pero con Mirta Legrán, que es una súper mega figura, Luis Miguel bajó a saludarla, le expresó lo contento que estaba por haberla oído, muchas gracias por haber venido. Le dijo, ¿qué me estás diciendo, Cevita? Que lo... ¡Pedilo! Mirta, ¿sabes qué? Antes de contártelo, te lo muestro. ¡Lo enviaron, mi rey! Dale. Aquí hay que quitar el invierno. ¡Ay, qué lindo! ¡Invierno, miren cómo bajó en el escenario! ¡Ay, le dio una rosa! ¡Qué lindo! ¡Chocacontenta! Dice Mirta que lo veía desde hace muchísimo tiempo. ¡Qué lindo! ¡Buen gestión! ¡Ay, me encanta! Dice, me dio una rosa blanca y me dio tres besos. Y le dije, sos un genio porque tiene una voz fantástica. ¡Sí, mi amor, se lo merecido! Y después, como si esto fuera poco, Mirta, que terminó como a las doce y pico, si no me equivoco, vos también fuiste. Sí, dos horas y media de show. Bueno, ¿qué hizo? ¿Fue a la casa? ¿Y quién la llamó? ¿Quién? La llamó a los colegas de Tene. ¿Y qué hizo? Y salió a ver... Eso no es que... Mirta Legrán acerca de Luis Miguel. Lo escuchamos, ya vemos. Dale. Gracias a los chicos también. Fantástico. Maravilloso. Un show espectacular. Dos horas y media cantando sin parar. Fantástico. ¿Y ya había hablado antes con Luis Miguel? Porque paró el show para saludar. No, si ya había hablado, no, no, ni una palabra, nada, nada. Hace muchos años que no lo veo. Entonces me estaba yendo y me dicen, no, Mirta, vuelvan, vuelvan, que bajó de la escena. Bajó, me dio una rosa blanca, me dio tres besos, amoroso, y le dije, mirá, sos un genio realmente porque tiene una voz. Yo, la verdad, eso que dicen que hay otro que lo suple, pero mentiras, puede ser que canto, tiene una voz fantástica sin parar dos horas y media cantando. Divina Mirta Legrán sumándose a esta polémica que se genera en las últimas visitas y de último tiempo acerca de Luis Miguel, si los posibles dobles y todo eso. Y también los chicos no podían desaprovechar la oportunidad y le hablaron de él. ¿Regresa Mirta Legrán? Ah, 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 a ver. ¿Cuándo volvés? No sé, no sé, todavía no sé, estoy en eso, si vuelvo, pero no sé cuándo. Mirta, ¿qué te dijo cuando te dio la rosa? Ay, muchas gracias por haber venido, Mirta, muchas gracias. Y ahí yo le dije, sos un genio, cómo cantás, cada día mejor realmente, una maravilla. Divina Mirta Legrán, bueno, no para, no para, no para, tuvo otro evento social, ahí está. Y bueno, también destacó la cantidad de gente, la cantidad de chicas cantando todo. Te somos una perlita, en el recital, yo fui con unas amigas, tuve la suerte, me fui un poquito antes por todo el tema del lío cuando salí. Claro, la salida. Y las otras se quedaron, mis amigas se quedaron y al otro día me dijeron que no dejan salir a la gente en un momento hasta que Luis Miguel salga del estadio. Claro, obvio, para que él pueda salir tranquilamente. Tranquilamente, esto fue la visita de Mirta Legrán. Aprovecho de estar con una para mandarle un beso grande, no solamente a Mirta, obviamente, a Moria Kazan, porque es su cumpleaños. ¡Hola, Moria! ¡Hola, querida! ¡Bravo, un beso grande! ¿Viste, Moria? Moria, te mandan besos los chicos de Chim, ¿de qué mañana quieres? ¡No! ¡No, que siempre llamo para agradecer un beso, Moria! Sí, total. Che, otro dato también, ¿viste? En la transmisión del recital, tiene unas pantallas gigantes donde hay un juego de cámaras importantísimas, hay un dron que transmite en vivo lo que pasa. Y cada vez que la mostraban a Mirta, se venía abajo en el mostraré de aplausos y ovaciones. Era una cosa de reconocimiento. De todas las generaciones, porque Mirta trascendió todas las generaciones. Es muy admirable, a la verdad, de Mirta ir a ver un real. 96, mi amor, de calzoso, de vistos, de maquilloso. Genia total. Hermoso, hermoso, hermoso. Y le quedan un par de fechas todavía a Luis Miguel. Ya se habla del regreso, en marzo. Sí, y en marzo en el campo de polo. Bueno, May, récord, dijiste. Bueno, récord, sí, señor. Y ahora nos vamos a India. Escuchame, ¿qué tengo acá? A ver. Y tenías nueces lleno. ¿Se ven ahí? Sí, claro, las nueces. Estaba lleno, cuando arrancó el programa estaba lleno, es verdad. Pero bueno, hay un nuevo récord mundial, el libro Guinness de los récords fue a verificarlo. ¿Y qué tiene que ver con las nueces justamente? Debo decir, pero como nueces, sí. ¿Cuántas nueces podés romper? Nueces con la cáscara, obviamente. Con la cabeza en un minuto. Ay, no, nena. ¿Cuántas nueces podés romper con la cabeza? Está en un minuto. ¿Quieren ver de qué se trata? Sí, señor. Al nuevo récord mundial, este señor se llama Naveen Kumar, tiene 27 años y utilizó su frente, como vemos ahí, para aplastar las nueces rompiendo el récord. ¿Cuántas aplastó? 120. 273, chicos. 273 y rompió un récord anterior. Hay como un River, escucha, Mariano. Hay como un River Boca entre dos hombres. El que tenía el récord anterior y el que tenía este récord. En el 2017 había otro récord, pero un poquito menos, que también lo tenemos que se batió en un programa de televisión en vivo. ¿Cuál Susana? Explotó, cuál Susana, exactamente. También lo tenemos para compartir. Este es el actual y ahí está. Es este hombre que te decía. ¿Y el mismo? Este es el mismo y otro se llama Rashid, que ostentó el primer récord en el 2014 de 150. No es el que ya queda chica, ahora estamos a 273. Ahí van 150. Así que mirá cómo, ¿sabés cómo le queda? Se le desacomodan todos los patas. Vuelven al lugar, se vuelven a desacomodar. El lóbulo frontal te queda, pero... La migraña. Este es un insólito récord. Ahí estamos viendo a una de las mujeres del libro Guinness de los récords. Chequeando. Que era como el árbitro chequeando de que todo sea así, que realmente lo rompa con la cabeza. Mirá, ahí está. Son las nueces, Mariano. Sí, la nuez con la cáscara. ¿Sabes cómo te queda el marulo? ¿Te olvidás del nombre de tu compañero de la primaria? Todo, todo. Te queda el valero, ¿sabés cómo? Para la Navidad lo que está... No, como no, las locales de la A, la U, nada. No hay truco que las rompieron antes. No hay truco. Hay un mito. Vos sabés que las nueces... ¡Ay, que soy sangre! Yo mucho. Y bueno, querida... Mi amor, te rompió 100.000. No solo por romper, aparte cuando rompés también queda... Ahí lo tenés. Claro, las tastillas. Pero dicen que si hablan... Esto habría que checarlo con los Guinness, un poquito la cáscara, capa, me imagino. Que quizás algo de eso hay, igual no lo sé. Sí, o si no, que se endurezca la cabeza. Hay que ver. No, no, es impresionante, chicos. Tomando mucho helado, rápido. Es impresionante. Entiendo que están todas puestas de una posición especial, como donde el quiebre se hace un poquito más fácil, si no quedas ahí rebotando. Me duele. Me duele la cabeza. Te duele solo pensarlo, Mariana. Así que bueno, esto sucede... Con la columna, las piernas, todo. Toda la cintura, panseático. Sabés cómo queda de cama, queda. Pero bueno, es un récord que va a ser difícil de batir, chicos. 273 nueces, la rompieron con la cabeza en un minuto. En el que viene, 283. Me gusta esta sección, yo le pondría gente al gas. Claro. Pero mirá que hay cosas para hacer, ¿eh? Me permití mandar un saludo. Claro que sí, aquí en... Primero a todo Santiago del Estero. Sí. Y a Roque Jiménez, que es el papá de Elsa, que cumple 84 años. Vamos, Roquito, querido. Y eso, Elsa es un amor, es una persona más linda que conozco. Así que no quería dejar de saludar a los subvenciones, que siempre mira el programa. Un beso, Roque. Un beso enorme. Feliz cumple, Roque. Bueno, ya tenemos algunas noticias más. Prepárenme. Vamos con las salchichas caseras con puré de Caribe. Dedicadas a Roque de Santiago del Estero. Salchicha con puré. Salchicha con puré. Salchicha con puré. ¿Quién no cantó eso? Sí. Ahora está a full, mis hijos, con esto, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, yo siempre digo, si vamos a hacer salchicha, hacemos los caseros, hacemos rico. Bien. Y vas a ver que es espectacular, ¿eh? Así que, bueno, yo ya arranqué picando un poquito de cebolla verdeo. Bien. En realidad, esto es medio opcional, porque vos las salchichas no ves con cebolla, pero bueno. No, pero le das un gustito, un saborcito. Así que esto es realmente opcional, ¿eh? Le digo, porque si vos querés que sea exactamente igual, igual, no va con la cebolla de verdeo. ¿Qué tenemos acá? Panceta. La panceta, un booster de sabor, ¿eh? Bien. Tiene todo. Esto tiene todo. O sea, si vos un día a mí, en vez de comprarme una cartera, me darás, ¿eh? Una lonja de panceta. Una lonja de panceta. Bien sellada, vacío. Te la acepto y feliz. El lunes cumpleaños, así que me pueden mandar pancetas. Ya sabemos, para la semana que viene el cumplecarigado, chicos. Una flor de maceta. Una panceta, ¿eh? Panceta. Ahí está, buenísimo. Bueno, entonces, lo cortamos. Un poquito, no hace falta cortarlo muy chiquito. ¿Por qué? Porque no vamos a usar la procesadora. Ah, OK. Si ustedes quieren usar, digamos, la mano, que también se puede hacer, hay que hacer como una especie de, les voy a contar, como ir, ¿viste? Batiendo con la mano, así, haciendo mezcla, hasta que salga, hasta que se quede como medio pegajoso, ¿sí? Sí. Bueno, podés hacerlo con la mano. Y ahí sí lo tenés que picar bien. Pero nosotros, como todo vamos a pasar por la procesadora, no hace falta. Perfecto. Es muy, muy simple, ¿eh? Mirá. Te ponemos, acá tenemos picada, o sea, carne picada de cerdo, ¿sí? Si no lo conseguís, vos comprás una bondiolita, lo cortás chiquito, y también dentro de la procesadora hace todo. Entonces, lo ponemos acá dentro. Picada de cerdo, impecable. Ahí va. Le ponemos un poquito de panceta. Me gusta, buena combineta. Un poquito de panceta, a ver, un poquito más. Mándale todo, Cari. Mandámosle todo, mandámosle todo. Yo le pongo un poquitito de cebolla verde, pero bueno, esto realmente les dije, es opcional. Pero es un lindo touch. A mí me gusta. Le ponemos un poquito de ajo en polvo. Bien. Ahí está, un poquito de ajo en polvo. Tenemos un poquito de sal. Ajá. Hay pimentón. Le podemos poner un poquito de pimentón, eso es opcional, ¿eh? Este ya tiene bastante color, pero si vos querés, ¿viste? Que te salga así el color de sí, pero viste que yo quiero que quede así coloradito, es con pimentón, ¿eh? Y si no, te sale así, ¿está bien? Más clarito. ¿Ok? Esto, ahí está, listo. También, bueno, esto lo podés agregar lo que vos quieras, ¿eh? De condimentos, esto a gusto piachere. No, no tapé, no tapé No tapé Acá está, acá dos minutos Acá, cocodrilo que se duerme es cartera No, tremendo Bueno, le ponemos un poquito de almidón Ah, bien Esto lo que va a ayudar es a agrutinar Y después lo que vamos a ponerle Es, ahora sí, señor Por favor, ahí está, ahora sí No ven el asunto Sacamos esto, vamos Vamos, arranca Y acá tengo, por la chimera voy tirando Cerveza ¿Le doy al mango? Tranquilo, vamos, vamos Ahí está, sí Ahí está, me gusta La cerveza le va a aportar, sí Más humedad Si no querés poner cerveza, le podés agregar un poquito de agua Entonces vos ves cómo se va haciendo Una pasta Esto, si vos querés más rústico Lo parás acá Si querés que sea más finoli Le das, le das, le das Ahí está Le pusimos sal, ¿no? Sí, le pusiste, le pusiste Mirá, ¿ves? ¿Ves cómo se empezó a hacer? A ver ¿Sigo? Sí, 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 sí Ahí está, sí Esto Ahí está Upa, levanta vuelo ahí, ¿eh? Opa Quiero que vean el color Fíjense el color Salchicha Está bien, ya tiene el color de la salchicha Es verdad Está bien Y la textura depende mucho cuánto vos lo vas a procesar Si le das como unos 10 minutos más Te queda bien, bien fino Bien una pasta Bien pasta Nosotros ya, así estamos Nosotros nos gusta rústico ¿Eh? Nos gusta rústico ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí Perfecto Esto Mirá, miren Si le quedó alguna duda www.el9.com.ar Ahí tienen todo Miren cómo quedó esto Es más, esto si querés le puedo hacer albóndiga Tiene bastante humedad Y eso está bueno Porque eso es lo que va a hacer que no sea seco Ahora necesito tu ayuda Venga Estoy perfecto Saco esto, pará Sí Muy bien Es al revés Yo intento que agarre esto y yo saco Pero no importa Bueno, dale, cambiamos Mirá Gracias Muy bien Tengo manga Tienes manga, sí Agarraba bien la manga Si vos no tenés ayuda ¿Viste? Así Con Mariano al lado Así cualquiera cocina Pero si vos no tenés Si vos llamé un vecino, una vecina Si no tenés a Mariano Hay una vecina que te gusta Al lado Decirle ¿Ves a esa chicha casera? Manejalo Si querés venir Y si vos no tenés a Mariano al lado ¿Qué hacés? Esperás a que se ve alguien Buscate un pote ¿Eh? Y lo pones adentro Mirá, mirá que fácil Te arrepiación conductor Con un pote Pero bueno ¿Entienden lo que le digo? Sí, perfecto Mandás la manga acá Ahí está Sí Pero bueno Pero tenemos a Mariano Ahí está Y va a ser que Mariano, te voy a decir Cómo la agarrás Para que no se caiga Ah, perfecto Mirá Bien, bien ¿Sabés a qué me vas a acordar? El de... Sí Ay, ¿te acordás? ¿Cómo se llamó eso? No, para, para, para Ahí está, sí Un color, un número Ya me está Ahí está No, no lo vamos a reemplazar Lo reemplazamos por esto A ver, ¿cómo haría Si estuviese sola en tu casa? ¿Cómo haría sola en mi casa? Ahí está, ¿ves? Así Bien, perfecto Bueno, chao Entonces yo me voy a ir a comer Un parito de queso Sí, bueno Ahí está Mirá ¿Eh? Miren No, volvé Mariano Volvé Ahí está Bueno, entonces Acá adentro Mirá ¿Eh? Vasito Mirá cómo se soluciona ¿Eh? Yo Bien Rasqueteando Hasta la última gota Listo Chicos Ahora Mirá ¿Lo levantamos? Sí ¿Eh? Y esto te queda un poquito de aire No te preocupes porque ahora cuando cortamos Se va adelante O si no lo empezás a golpear Ahora, ¿qué tenemos acá? Fin Vamos a ir largo este fin Así ¿Eh? Así está Listo Fin En la mesada ¿Eh? Vamos a cortar acá Y ahora Mirá lo que voy a hacer Voy a cortar Acá Grueso el pico Sí De la forma de una salchicha ¿Eh? Bien Ahí está Entonces vamos a mezclar un poquitito Porque hay un poquito de aire Y ahí vamos Chicos, ahí está Entonces, mirá ¿Eh? Miren ¡Ajá! Ahí Le falta un poquitito Hacemos una buena Mirá Más o menos Este El largo ¿Eh? Bien Esto acá sale Tres o cuatro Sí Rotulá bien Cuando guardes en la realidad Porque la gente se va a asustar No es un análisis de nada Se puede asustar esto, ¿eh? Bueno Y ahora Vamos a cortar Mirá Entonces Arrancamos ¿Eh? ¿Se cortó esto? Ojo con el mármol Ahí está Ahí va Y vamos Ah, así es como una especie de caramelón Un caramelón Y ahora haces así ¡Ah! ¿Eh? Y mirá Y te queda ¿Está bien? Entonces vos fijate Vas eliminando un poquito de aire Y te va a ir quedando ¿Está bien? ¿Sí? ¿Hacés? A ver Aplastás un poquitito Para ayudar Que salga un poquito de aire Ahí está Bien Quedó bien Muy bien Bueno Y esto Nada, chicos Hacés ¿Eh? En vez de Comprar Lo que se usa generalmente La tripa Tenemos esto ¿Ok? Listo Esto Último Tuyo Perfecto Hacés del tamaño Mirá, ¿ves? Te puede salir tamaño así Y tamaño así Esto del tamaño que quieras Acá tengo una olla Con un poquito de caldo ¿Eh? ¿Dónde está el caldo? Pará, bancá Bancá con el caldo Que estoy haciendo la salchicha Esto no puedo Hay que explicar Ahí te salió salchicha Salchicha Mirá como me quedó Me quedó medio frankfruten Bien Te quedó Te quedó un copetín Te quedó Esa parece parrillo Bien, perfecto Hermoso Caldo Le vas a meter caldo Con un caldo Nord Te cuento, Cari Les cuento a todos En casa Podés convertir cualquier receta Ya sea con legumbres Con semillas O con vegetales En platos realmente deliciosos Animate a sumar nuevos ingredientes Con Nord Y convertite en un activista De la mesa Nord Come lo bueno Bien Importante El hoyón Tiene que estar No herviendo ¿Eh? Ah, chachi O sea, vos ves que no está Está cariente Pero no rompió el olor Entonces esto lo ponés acá dentro Y cocinas ¿Eh? Bien Unos 15 minutos O 20 minutos más o menos Hasta que cambie el color completamente ¿Está bien? ¿Sí? Idealmente haces un nudito Un costadito ¿Eh? Para que no se pierda Y fíjate cómo queda esto Así sale ¿Está bien? Así salen del agua de la cocción Así sale el agua de cocción ¿Eh? Y lo cortás y mirá Y lo podés congelar esto Y tenés siempre Cuando se me va a querer comer salchichas ¿Eh? Ya sabés Ya tenés Y ahí va la salchicha casera Riquís Mirá, ahí está Ahora el color está medio parilucho Entonces decís Bueno, ¿qué hacemos? Y la vamos a sellar ahora un poquito Ah, me gusta Vamos a sellar un poquitito Yo abro esta Ya estoy Voy a cambiar de aceite Los lunes, miércoles y viernes Son los días que usemos aceite Solamente de girasol Bien Ahí está Entonces ¿Eh? Medio calentito La vamos A sellar No vio, no vio Ahí está ¿Eh? Entonces esto Con aceitito Lo vamos a dorar Es súper sano Saludable Y aparte Te digo Queda espectacular ¿Entra una más? Aparte de una pinta tremenda Sí, siempre Donde entro 25 Entra uno más Es verdad Ahí va Bueno, entonces Esto lo vamos dorando Mientras se va a ir dorando Mirá Mirá como el dore ya cambia ¿Ves? Mirá como le cambió la onda al dore Mirá Totalmente Mirá este ¿Eh? Entonces Lo vamos dorando Dando vuelta ¿Vos me vigilás esto? Yo vengo Sí, claro Mientras hacemos puré Hagamos puré ¿Qué tenemos acá? El puré Ya lo hicimos muchas veces Papa Vamos a hacer Papa y calabaza Vamos a hacer un indian Un puré indian Entonces Leche caliente Le echamos ¿Eh? Acá Y lo vamos a ir mezclando Che, qué buena receta Para hacer caserita ¿Viste? Y mandarle a los chicos La vianda al cole ¿Eh? ¿Qué comes hoy? Salchicha con puré Y mirá que salchicha con puré Pero qué ¿Qué? Salchicha casera Obvio A mí me gusta que puré Sea un poco No tan masacote Vino el inspector Del aceite Ya pasaste Me viste Me viste Cambié, cambié, cambié Me acordé Me acordé Entonces Yo le pongo bastante Puede ser leche Puede ser crema Esto depende Vos hoy que hace un poquito calorcito Vas con leche O si no también puedes hacer directamente de caldo ¿Eh chicos? Bien Ahí está Mirá Enseguida esto ya está Entonces Ahora Tuki lo ponemos Otra vez para acá Perfecto En cariente Le vamos a poner Un poquito de queso Bien Si vos pensabas que venía Y un poquito de manteca Sí, obvio Ahí está Ahí está Un poquito La mitad Entonces Este Lleva mucho quesito Quesito y manteca en caliente Mirá Lo espectacular Queda así No puede fallar Esto no falla Mirá este hilo Miren, miren Claro Es lo que queremos O sea Si lo hacemos Lo hacemos bien Y ahora tenemos la carabaza La carabaza La carabaza Esto La cocinamos muchas veces ya Así que ya saben Cómo cocina la carabaza Le ponemos a mí Un poquito de leche Sepan que si vos le adquieras leche ¿Sí? Te va a bajar un poco el color O sea Se te va a poner un poquito más párido Entonces Si vos querés Lo que podés hacer Yo quiero este color Le ponés caldo ¿Está bien? Bien Ahí está Le ponés un poquito de caldo Listo Entonces Yo acá Mirá Lo voy a mezclar Entonces El puré No siempre Lo podés hacer Lo vas a hacer Sí Con Vamos a poner un poquito más Tengo un caldo En medio de la cabeza ¿O no? No, 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 está bien Si se me salpicó Quedate como que rompen las nueces Avísenme Si tengo No sé Verduras dentro de los dientes Sí Nos cuidamos Seamos buenos entre nosotros Vamos a ponerle Sal Acá Un poquitito Un poquito Porque ya tenemos queso Y le pongo un poquitito más acá Por ayuda Le pongo un poquito más Y le ponemos Un poquito de pimienta Mirá A dos manos estoy Este como tiene quesito Tiene más lácteo Le pongo un poquito De No es moscada Qué rico Entonces ahora Mirá Viste cuando vienen Los chicos a mi casa Los compañeritos Vienen Te vienen con cinco Claro ¿Cómo vieron? Salchicha con puré Pero en la casa de Karina ¿Cómo comiste salchicha con puré? Pero qué Pero qué recetón Mirá qué receta Chicos Quiero que vean esto Miren lo que es esto Miren lo que es esto Gran puré Vamos a tirar Ya está Ya fue Ya fue todo Ya fue todo Ya fue todo Tenemos que levantar Esa camiseta de ayer Le mandamos un beso grande A todas las mirtas Y a las Sí Todas las Las usuarias Y usuarios de Instagram Que escribieron Nos divertimos Sobre todo A los que nos apoyaron Claro A veces nos divertimos un rato Bueno entonces Miren lo que es este puré Ahora van a decir Todo esto para hacer un puré Y le vamos a poner Un poquito Me gusta el mixto Me gusta el mixeado El mixto El dos colores Y a mí me gusta Hacer algo Esto es un invento Yo en este mundo digo ¿Por qué sigo inventando? ¿Por qué no voy a lo seguro? Porque la vida es así Hay que arriesgarse Y a mí me gusta hacer Una especie de malmolado Ah Mirá 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 ¿Por qué una torta Puede estar malmolado Y un puré ¿Dónde está escrito que no? ¿Eh? Ahí está Toma Listo Salchi Ahora Salchi ¿Tenés un poquito de perejí picado? Ojo a salvo Yo me llevo de perejí picado Abajo de brazos La chochi Dejo esto Dejo esto Ahí está Miren lo que están Estas salchis Miren ¿Eh? Así Una pinturri Ahí vamos Bueno Anímense a hacer esto Miren lo fácil que es Te sale un montón Lo podés congelar Lo roturás Acordate Roturalo Sí, claro De qué fecha lo hiciste ¿Eh? Y esto Bueno, viene amiguito Para viandas Para... Aparte Poner etiqueta a todo En el freezer Porque cuando vos lo guardás Sabés qué es Vas al mes Y es todo igual ¿Eh? No sabés si es un pelleto O un pingüino de Amagascar Está todo Tira la misma forma Y el mismo color A todo hay que poner etiqueta A todo A las relaciones también Y a la gente también A los vínculos A todo A los vínculos Bueno, listo Ahí está A lo único que no hay que poner etiqueta Es a los hijos A los hijos No, viste que uno dice No, porque este es vivo Este no No No, no Ahí está Ahí está Bueno, chicos Una belleza Está bien Salchicha con puré Acá Háganlo, ¿eh? Háganlo, háganlo Salchicha casera El pibe que prueba El pibe que prueba Vamos a probar una Ya te digo, mirá A ver, a ver Vení, dice, mirá El otro pibe que prueba Vamos a probar Ya te digo Ah, con puré Ah, con purécito El cirugía se lo hace bien Sí, están buenas Están buenas, están buenas Buena, buena Buena, buena Cari, ¿verdad? ¿Dónde encontramos esta receta? Y la de la torta ayer La torta está desaparecida Estoy mandando a desaparecer Pero si no me pueden seguir En Karina Gao Me pueden encontrar Karina Gao O Montpetit Bruton Pero con Karina Gao Me encuentro la dos Bien Ahí está Bueno, nos vemos Salud Gran plato Me llevo Me llevo Ya se vienen las escamas Virutas de cuadril Ay, qué rico, che Si tenés que vender tus joyas Relojes o brillantes Talla antigua Es el lugar de confianza Con oficinas privadas Cámaras y seguridad Prestá atención a los horarios Están de lunes a viernes Agarré un pedazo de queso De 10 a 14 Y de 15 a 19 Lunes a viernes De 10 a 14 Y de 15 a 19 Y los sábados También De 10 a 14 Vistos Avenida Rivadavia 6433 Justo a mitad de cuadra Ahí encontrás Talla antigua Y es espectacular Te atienden súper, súper bien Bueno, che Esto parece el boxe de Ferrari Cambian tabla Cambian cuchillo Pasan trapo Dios mío Entre Agustín y la pipi La dejás En 6 minutos En 6 minutos En 4 ruedas de un auto Acá en Palermo Viví tu propio clima Con Liriana En su nueva línea De calefacción interior Disfrutad del invierno La temperatura ideal Adentro, afuera, donde quieras Con Liriana ¿Se están quemando? No Agín No Estamos bien Pero están, te digo Hay gente ya De la producción de Hiperhumor Que ha venido Sin duda Y están los de Rapicómicos Y están los de Rapicómicos también Que era Telecataplum Son las 3 versiones Bien Che Voy a tomar un poco de agua Porque ¿Qué querés? Se me están atorando Los palitos Las salchillas Tengo todo acá Agua Agua Está como de la rueda Te necesitas que te entre A rescatar el dinosaurio Están comiendo con esto No, chicos Por Dios Uno tiene que hablar Si quieren Si no le joden ¿Alguien tiene que hablar? No El show del silencio Nada Hay gente que dice Yo quiero ir al programa Pero para comer No quieren venir al programa Quieren venir a comer al final No importa nada esto Esto no importa nada Oh Dios Está aparte, Edita ¿Aló? Al centro Bueno Podemos arrancar, chicos ¿Listo? Dale Bueno, mirá Esto tiene que estar a todo ritmo Sí A todo ritmo A todo ritmo Vamos a hacer Un corte distinto Para que te arritme un poco más Para que Por ahí se te cocine más rápido Y no estés ahí dándole Tanto tiempo de cocción Así que Esto es un cuadril Y yo ¿Viste que decía Viruto? Virutas Hermosa pieza, las riñonadas Divina Las virutas Las tenés que ir sacando Mirá Ahí Ahí Y esto vas con la fibra Después cada tanto Mandale en contra la fibra Un lápiz ¿Para qué? Para que vos generes esa guerra Que se retuerza Cuando vas contra la fibra Queda más plano Cuando vas con la fibra Se retuerza un poco más Nada, es una pavada Pero Pero suma Pero en el plato Vamos a un tonto Pero suma Claro, no te va a quedar achatado No, no, claro Si vas a hacer esto con una espátula Con uno de sierrita de madera Nada No, te vuelve loco Comprate otra No, pará Y si le decís al carnicero Que te haga como milanesas Y después las cortás ¿No sirve? Te va a decir un montón de cosas No, él no sabe Vos le pedís milanesas No, vos le pedís para milanesas Y después vos de la milanesa Haces esto Claro, pero el de la milanesa Mirá, por eso Un momento que se saca El de la milanesa Te la va a cortar así O sea Cuando vos sacás milanesa De un corte Cortás ¿Ves que justo se ve la fibra Que peina así? Sí Bueno Cuando vos cortás milanesa Siempre cortás a contra la fibra Ah ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no generalmente Cuando cortás con la fibra Te queda más duro Y se retuerza más Se pone más terso Listo, guardar como Nada, guardar como, chicos Entonces yo como necesito Que se retuerza un poco Y que algunos sean distintos Voy sacándolo así Y esto te va a rendir Una pavada Un montón Entonces lo vas sacando así Y yo ya me lo fui guardando acá ¿Está bien? En la cocina Esta es una recomendación Que te doy yo Que soy un cocinero Re contra amateur Una Una espada samurai Tenés que tener Una Sí, chicos Una Que no la use nadie para nada Que no te la use nadie Para destornillar nada Que no te la usen Para raspar nada De las zapatillas de nadie Esto cuando vos te es en día del padre Cumpleaños ¿Qué querés, Raúl? ¿Qué querés? Un cuchillo Un sable Juntame día del padre Navidad, nochebuena Juntame todo Y regalame un buen cuchillo Y nada más Y no me lo toques Y no lo toques Exacto Nada más Porque si después podés dar las plantas No da No, esto con esto no podés Lo podés traspasar No podés trasplantar un geranio con esto No, no No Porque después se mella todo No Nada Vas a poner un poco acá aceite Sí Obviamente aceite común Viste, un aceite mezcla Un girasol No, un común no No, digo común De mezcla, digamos Pero vamos a ver uno legítimo El que va El legítimo aceite El que va Que quiero decir a los de legítimo Yo uso estos desde siempre Bien Guille legítimo Lo sigue desde cemento De la primera hora Desde viejo con aceite Desde ATC Legítimo Hoy querés cocinar algo rico y saludable Esas comidas que no fallan Te doy un tip importante Es el que usa guille desde siempre Usá el mejor aceite Un aceite legítimo Puro de girasol Aceite legítimo Realza el sabor de tus comidas Porque está hecho Con el más puro girasol Aceite legítimo En tu mesa Todos los días Mirá Voy poniendo acá yo esto Sí Y los voy a poner Los voy acostando ahí Pero no lo tirás todo Y haces un pilón No En contacto con el material siempre Con el material caliente En contacto con el material siempre Para que se quede En vez que se empiezan a revirar un poquito Sí Es para eso Bien Lo que podés tirar Lo podés tirar todo Sí Pero bueno Ya se te va a hacer una sopita Sí No estamos para eso No Claro Bueno mirá Esto lo voy a ir tirando acá Eso lo tengo para también tirar esto ¿No? Esto también lo tengo para Mira que bien ¿Vas a dos sartenes? Bien, te gusta Y acá ya tenés que dejar Que se te caramelice un poco Acá no hay punto, chicos Cuando ves este tipo de cocciones El cuadril no me lo sequé No, no me lo sequé Es ahí, rapidito El cuadril lo tenés que comer Más cerca De que un veterinario lo salve Que de que esté cocido Que de que esté seco Tal cual Es verdad Hay gente que quiere muy cocido Mi papá es uno Come como si fueran Dominó Ficha de dominó Ya no hay manera, viste Ya está él, es así Claro Hablamos de Jorge Jorge Lo queremos igual Es obvio A muerte Pero ahí la patina un poco Viste Claro Aparte es Es terminante No negocia No, no No hay manera No hay forma Bueno Ya está con esas Esto lo mando a la bóveda De nuevo Eso mando a la bóveda De nuevo, sí Ok Este pedazo de cuadril Me lo llevo a la bóveda Con la trufa y el queso azul Olvidate Bajo siete llaves Lo cuidás con tu vida Acá lo pones así ¿Ves esto? Che, qué olorcito rico ahí Y acá estas que ya están ahí Las voy a ir manteniendo ahí Bien Esto ¿Cambiamos tabla? Sí, cambiamos tabla Vamos Acá ya esto lo voy a ir como ¿Ves? Dándole unas vueltitas Limpiamos la espada Samurai Acá es clave que lo tengas bien caliente Y fíjate que no le puse mucha sal ahora Le voy a poner recién ahora Antes de darlo vuelta Porque también tengo salsa Tengo sal en la salsa que le voy a agregar después En el clandito ¿Viste? Así que no me voy a meter mucho ahora Mirá Ahí está ¿Listo? Ahora eso le voy a agregar unas cositas más Pero Dale a uno que te quede dando vuelta Me voy a Por si tengo que correr me voy a poner en esto Primero que es lo que A mí me interesa siempre que de las recetas te lleves Una o dos cositas que antes no las sabías Bien Bueno, estuvo acá este opa todo el tiempo Pero me llevé dos o tres cosas ¿Eh? La verdad que Se carajó Se peleó con dos Se despeinó Sí Pero me llevé dos Pero me llevé dos datitos peor Pero por lo menos Por lo menos ¿Sabes que te querías? ¿Tenés palito de brochete? ¿Vos no? Sí Tranquil, igual te estrés Mirá Reposito de Bruselas Gran cosa Cuando la conseguís Está buenísima Te voy a enseñar cómo se limpian Cómo se cocinan Primero le voy a sacar la parte de atrás Esto Cuando lo limpias Y lo querés hacer salteadito Así como está Con panceta y huevo Espectacular Crudo, ¿eh? No blanquees, no nada Así crudito como está Crudito como está Te metés así, mirá Voltita de sartén Chau Una vez que Perfecto Una vez que limpiaste eso Mirá lo que tenés que hacer Con un cuchillo más finito Mirá lo que le hago acá Entro como unos centímetros Ahí Y después hago una cruz Mirá, ¿ves? Le hacés la cruz Sí ¿Ves? Sí Y si tenés un cuchillo muy Muy ancho de hoja como este Realmente esto se hace con un cuchillo más finito Le hacés esto así Si querés Que te llegue más hasta el medio Y lo sacás ¿Qué tenés que generar acá? Vos tenés Vengo acá, mirá En la parte del nudo Vos tenés Está mucho más apretado Está mucho más duro para cocinar Claro Con lo cual Lo que vos tenés que lograr es Con esta cruz que vos le hiciste Que el agua Cuando circula por acá Y esto más el nudo Se te quede más o menos Unifique a escocción Al hacer este corte Generás que tengas Como más circulación acá Y acá que como está despegadito Porque el sol está repollado Sí Se te va a cocinar mucho más rápido Claro Porque aparte tenés aire en el medio Entonces de esta manera Generás que acá Y más a la ayuda de ese palito Que toda Este brocoli Este coliflor Perdón El repollito Tenga Una unidad de cocción ¿Está bien? Si los querés cocinar enteros Claro Si no lo cortás Se puede Claro Cuando los cocinás De esta manera Te quedan Como blanditos Y todos sueltitos De la parte de las hojas Y en la parte del tallo Todavía te quedan duros Entonces tenés que hacer eso Siempre Es un laburito Una pavada Pero va a ser que lo puedas disfrutar Un poco más Bien Lo cruzás ahí Tuc Tuc Y ya está También lo podés Aparte esto también Si lo comés un poco crudito No pasa nada No Está bueno Pero bueno Nada Esto es una tara Y estas hojitas Los elefantes se lo comen así como vienen Y no pasa nada Y ahí están todos ¿Ves? Cuando los limpias Estas partecitas así Las podés dejar ahí ¿Ves? Te hago una pregunta Que vos seguro sabés Guille Si no me lo vas a averiguar enseguida ¿Son de Bruselas? Porque son de Bruselas Porque se comían en Bruselas La verdad no lo sé Pero te lo voy a averiguar Bien Perfecto Te lo voy a averiguar Mirá Ahí ¿Ves? Esto con salsa blanca Y queso parmesano en el horno Va como una piña Sí Es así que no lo podés sacar todo Te dejarlo en un platito Reposando Ahí está Marco esto ¿Cómo se come esto? ¿Cómo? Vas a agarrar un agua Que tenga bastante sal Y lo vas a cocinar Es por el origen Bélgica Muy bien Acá Nos averiguaron el tema ¿Viste? No siempre están para molestar ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de eso? Me di cuenta A veces A veces suman Toda esa runfla que hay ahí Mirá ¿Listo? ¿Los crucé todos? Al final iba a ser algunos Hice todos Porque no quería dejar un par Me molestaban Que queden un par ahí Lo vas a poner acá Blanqueo Agua con bastante sal Y después tenete si querés Se me fue uno a Allá Me da Me da mucha intriga Pensar ¿Qué vas a hacer con todo este sabor? Bueno ¿Qué voy a hacer esto? ¿Este es todo lo que hay? No, está acá Ya se paré un poquito No, no te asusté Le voy a poner esto Le voy a poner esto Apio Apio Al fondito este Al fondito Zanahorias Bien Primero puse lo más Duro Como notarás Sí En el mientras Voy a cruzar una cebollita Pero ahí, mirá Tamaño Me querés preguntar Técnicamente se llama jardinera Si querés El tamaño jardinera Reporta al tamañito Una arveja Más o menos ¿Uno por uno? Sí, más o menos Ahí Sí Y esto lo dejamos separado acá Y acá voy a hacer lo mismo Tac Tac Lo marco Y lo voy a tener así Creo que lo voy a hacer Muy bien ¿Te gusta esto? Sí, ahí me gusta Un poquito de este fondito Para el agua de los repollitos Lo levantás Lo levantamos ahí Y lo sumamos acá Ahí está Bien, ¿eh? Le tiré dos laburelcitos Aprendiste algo, ¿viste? Acá tengo el puerro El apio La zanahoria Le agrego la cebolla Bien Le agrego un puerrito El puerro le voy a agregar poco Medio al bies La parte verde para la puri La parte verde se la voy a agregar La blanca también, obvio Sí Sí ¿Ves? Esto Vas a hacer un fondito De verdurita rico Le agrego un poquito más de aceite Bien Ahí Le voy a agregar ajo Póngale Se lo pongo ahora ¿Por qué? Porque corro menos riesgo De que se queme Bien Si lo ponés Cuando tenés poca cosa En la sartén Se te va a ir ¿Listo? Y le voy a agregar Estos tomatitos Mirá Ahora Dale unas vueltitas a eso Y mandale La carne ahí Toda Y ahí le metemos Guarda que voy Toda ahí ¿Ves lo que lográs con esto? No, con esto logro que la gente llore en la casa Que se emocione Hay gente abrazándose del otro lado El penal de Montiel No O sea, hay gente saliendo de la avenida Corrientes ahora Exacto Hay gente que está preparando Es una comida con manteca Y de hecho Y se quiere morir Vinito acá No me lo mezcles No, ahí, ahí Ahí, poquito Le bajé la montañita nomás Ahí está Listo Ahí está ¿Listo? Eso se va a hacer ahí En un ratito le voy a poner esto Mirá En el mientras En el mientras En el mientras tanto Ya lo terminamos esto ¿Cómo? Eso está que vuela ¿Se nota? Sí, mirá como está esta sartén Mirá Así volando La corres acá Sí Y te agarrás unas cebollas Sí Sí Y unos hongos En cuartos Sí Y no los tocas mucho ahí Y mirá la cebolla Como la tengo La de sojeto ¿Ves? Ah, la dejaste como en Como en escamas Como en sí Sí La catáfila sería técnicamente La catáfila Que te recontra ¿Viste? Esto te da como un look La mora es un poco más dulzona Así que le vas a poner eso A eso Le vas a agregar Un poquito de panceta, chicos La panceta Con las crucíferas O sea, los coles Quedan muy bien Y con la cebollita también Muy Con todo Y acá le vas a dejar Un poco ahí, ¿ves? Mirá Cariño ahí Pero sin tocar mucho ¿Ves? Para que se te generen Estas cosas, mirá Que se te generen Estas cosas, ¿ves? ¿Ves cómo se te quedan Bien ahí coloridos? Eso es lo que tenés que lograr Esto no se mueve Eso no se mueve Acá tengo un caldito de carne Que viene de cubito Sí Hecho bien espesito Ajá Mirá, le voy a agregar un poco Y mandale Ya que estamos Ahí Listo, ya está Esto se queda ahí Hasta que emplatemos Perfecto Está fondo esto, ¿no? Sí Mirá, tengo el brócoli ahí Sí Lo voy a sacar Tengo la arañita acá Acá tenés Champi, cebollita Y panceta Panceta y cebollita Mirá ahora Los bruselines ¿Sabes lo que voy a hacer, Les? ¿Qué le vas a hacer? Capaz que hago una mitad, ¿eh? Sí, mejor Sí Voy a hacer mitades Algunos mitades y algunos enteros Che Ya están casi cocidos, ¿eh? Te cuento, claro Sí, están tiernitos Tiernos como un amor de verano Como un amor de primera quincena de enero Un amor de primera quincena de enero Claro A los quince Ahí está Listo Esto A mí así, la verdad ¿Sabés también lo que te va a generar esto? Que cuando le pongas la salsita y todo eso Lo tome y se meta dentro entre las hojitas Claro Porque esto no va a quedar así, Marían Ah, ¿esto no queda así? No, no Le vamos a poner Una cremita Uy, uu, la, la Eh, mirá Buena, oh Allá tenés la crema, mirá En el bote Esa Guille le va a poner la grama Pero yo tengo Para mostrarte la que usamos nosotros, ¿eh? Es la crema Tregar Exquisita, espectacular Grandes productos los de nuestros amigos de Tregar En arroba Tregar OK Subiste a la como oficial Los seguís y ahí encontrás todas las novedades y las recetas Y en www.tregar.com.ar También encontrás todas las opciones y productos Una calidad increíble Son todos los productos que usamos aquí en Quemaniana Son los productos Tregar Bien, ¿le mandás la cremón acá? Mirá, acá va la cremón Tuqui Ahí ¿Y ahí me armás esa leiga de maicena? Claro, con un poquito de agua, rey Un poquito de agua Y acá mirá lo que tengo Unas paponas hervidas previamente Que las pasamos por fritura Y esta papa mirá dónde va a ir, Mariano ¿A dónde va a ir? Ah, de la fritura al biribiri ese Sí Mirá Acá, chicos Y esto le pasa una mezcladita así Mirá lo que es esto Sal, un poquito Porque ya tenés la panceta Acá tenés el ligue Pimienta Y esto se queda acá Y a esto La vamos a meter así Un poquito acá Un poquito acá Y ahora le metemos la mezcladita, mirá 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 cómo te queda esto Mirá ¿Ves cómo te queda? ¿Ves cómo te queda? Muy brilloso Un poquito de sal Y nos vamos, che ¿Y estamos para aterrizarlo? ¿Y 57? Lo aterrizamos, che Acá tenés esta fuente para el emplatado ¿Te gusta o querés otra más? Papá es que vomita en mitad, eh ¿Cómo? Sí No sé mitad, mitad A ver ¿Cómo viene? ¿Ya está esto? A ver Proba, proba Voy a agarrar un poquito de champi Un poquito de... Un poquito de... ¿Viste lo que es? Te volvés loco Listo Caldito acá Nos fuimos Y 58 Se convoca todo el personal Acercarse por favor A la barra de cocina Gao, Karina de las Mercedes Acercarse a la barra de cocina Nos acercamos Ferrara, Juan Alberto Juan Alberto Como el muñeco Como el matriker Ay, por favor Permiso Uy, no Pero esto no puede ser legal, esto Mirá No, no es legal Pero bueno Acá le meté la verdurita Acá todo bien calentito Mirá cómo está María ahí con el babo Qué rico, che Qué rico Qué rico Pero buen olor, ¿no? Ve lo que así lo hacés rápido esto, chicos Esto es así Así, pum, pum Al pie Para arriba para comer Mirá, mitad Mirá, por un lado Otro, esto es bueno Yo creo que tuve tantos amores Yo no me hace embrujado Y ahora hacemos así, mirá Ahí voy, ahí voy, chicas Chicos Mirá Mitá y mitad Por atrás Ahí está Ya la estamos Y acá el pibre que aprueba Qué rico es esto Mirá esto Mirá lo que es este plato Mirá lo que es la belleza Mirá lo que es la belleza Mirá lo que es la belleza Me encanta Vamos, nene Esto es todo lo que me gusta Todo lo que a mí me gusta mucho O engorda O va muy rápido Mirá Yo te voy a poner todo Yo no te voy a hacer nada Yo te voy a armar uno para vos Muy bien Sí, bien Bueno, probá el repollito de Bruselas Hay que probar el repollito Qué rico todo, che ¿Ya salieron las placas? Qué rápido salen las placas, ¿no? Las doce ya Mirá Y te pongo acá esto así No, no, no No hagas avioncito Todo el mundo está feliz Muy feliz No parás de comer Gracias a todos por la compañía Palitos de queso espectaculares Que hizo Juan y tremendos Salchicha con puré Pero salchicha casera Que nos hizo Cari y Gabo A cenas que son espectaculares Y estas escamas de cuadril Espectaculares Con las baruditas salteadas Los repollitos de Bruselas Y las papas Una bomba, ¿eh? Todas estas recetas Barbie en nuestras redes Claro que sí, www.9.com.ar La receta y todo, Diana Se quedan con las Noti Con Esteban y con Marisa Mañana a las 10 nos volvemos a encontrar Cocinen en casa Chau, hasta mañana Chau, chau, hasta mañana Y a todos a comer Y no deja de bailar De bailar Todo el mundo pide Todo el mundo pide No me dejo ni tocar Otra, otra Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no deja de bailar De bailar Todo el mundo pide Todo el mundo pide